No te creas a impender, pienso todo un día como a impender Desde como fue, y para toda la nación, nace para ti La fuerza que estremece tus sentidos La música que te lleva a experimentar nuevas sensaciones A este escenario, llega lo que nunca antes viviste Siete razones para no dormir Ellos son, la nueva imagen de Sabor Lazaro En vivo Bienvenidos Buenas noches, mi gente de Batalla, alrededores, ¿cómo están? ¿Quieren bailar esta noche? Nos vamos a dar cumbia Esto es algo bonito para ustedes Bueno, ellos románticos Nos enamoramos esta noche Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Solo, sin favor Perdido en el licor Tu traición, las promesas que hiciste y entonces las llevo Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Esa culpa, esa culpa Con tu mentira, con tu razón, con tus engaños Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Esa culpa, esa culpa Solo, sin tu amor Me emborracharé, me emborracharé Tu traición, las promesas que hiciste y entonces las llevo Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Esa culpa, esa culpa Por tu mentira, con tu razón, con tus engaños Por enamorarme, por enamorarme Por tu mentira, con tu razón, con tu amor Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Por tu mentira, con tu mentira 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 Un beso Y sigue en la club, ya ¡Adiós, amigos!